Y con Facundo Coruchet, otro que volvió al gol, importante me imagino de cara al clásico que se viene ganar en casa y cortar una racha mala, ¿no? Sí, importante como decía, cortar una racha mala de tres partidos consecutivos de perder y esto es importante para llegar bien al domingo. ¿Cómo se empieza a palpitar justamente ese partido quizás, el más importante de lo que le queda a Colón en este semestre? Sí, se palpita ya, creo que hace varias fechas ya se viene palpitando y por suerte hoy, como te decía, hoy se ganó para llegar bien al domingo. Te tocó entrar desde el banco, pero sin embargo eso te permitió también correr rápido y llegar al segundo gol con mayor aire. Sí, sí me tocó entrar en el segundo, creo que venía mal y hoy por suerte me tocó entrar y convertir y eso me da también confianza para seguir. Facundo Coruchet, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes.